No, 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 no. Buenas tardes. Llamaba por el aviso de personal de aseo. Tiene que presentarse para, pero para aseo, para usted. Sí. No, solamente dama. Ya, gracias. Ya, ya, ya. Y, ¿qué tal? ¿Cómo después? Aquí lo examen a la doctora para que vea. Para ver si lo hospitalizan el túnel. Para el martes. Se lo acerca. Se lo acerca, guatón. Se lo acerca. Hoy día habían como tres niñitos fisurados que ya lo habían operado y eran todos grandecitos. Sí, ni se las notaba. Había una niñita y dos niñitos. Y ellos todos me hablan. Había una niñita. Niñito.